¡Bienvenidos a la parte 33 de 20 preguntas en 10 minutos! Recuerda comentarnos tu pregunta si quieres salir en un próximo video. ¿Qué idioma hablan los Minions? Estos adorables personajes amarillos se han robado el corazón de millones en todo el mundo, aunque ciertamente no entendemos nada de lo que hablan y quizás sea lo que más nos divierte. Y es porque, dicho por su director, Pearl Coffin, todo lo que hablan los Minions es una mezcla de términos en 6 idiomas diferentes. Francés, coreano, inglés, filipino, japonés y español. Los mismos idiomas que sabe hablar Pearl. ¿Realmente se puede abrir una cerradura con un clip? No es una creencia, es cierto. Por supuesto que no todas las cerraduras y no con un solo clip. Al menos se necesitan dos para poder hacer presión en los puntos clave de la cerradura y así abrirla. ¿Cuál es el juguete más grande del mundo? El muñeco más grande del mundo es realmente impresionante y vive en Italia. Es un conejo rosado llamado Hasse. Mide 60 metros de largo y 6 de ancho. Está relleno de heno. Fue construido en el año 2005 y, lamentablemente, este inmenso peluche está en estado deplorable por haber pasado 15 años a la intemperie. Incluso se puede ver por Google Maps, pero lo verás con los órganos expuestos. ¿Por qué a veces sentimos como si nos estuvieran mirando? A todos nos ha pasado. Estamos en un lugar público y, de la nada, sentimos que alguien nos está observando. Volteamos y, para nuestra sorpresa, era así. El fenómeno se conoce como percepción de la mirada. Es causado por varios factores. El primero es que solemos recordar esas ocasiones en las que volteamos y alguien de hecho nos estaba mirando. Pero nunca de aquellas veces en las que giramos y nadie nos observa. Lo que entonces se trataría de un juego de nuestra memoria. Lo que nos hace imaginar que volverá a ocurrir. Aunque, si no sucede, simplemente lo olvidaremos. Cuando el caso es positivo, puede ser porque la persona que descubres mirándote tan solo reaccionó al movimiento que hiciste, a un gesto o a algo que dijiste y, por ello, volteó a verte. ¿Cuántas personas eliminó John Wick en todas sus películas? A lo largo de las tres películas de acción de John Wick, el implacable protagonista es responsable de la muerte de un espectacular número de tipos malos. En la primera, Otro Día para Matar, eliminó 77. En la tercera, alcanzó las 94 bajas. Y en la segunda, exterminó nada más y nada menos que a 128 personas, logrando un total de 299 cadáveres. ¿Qué pasa si estornudamos con los ojos abiertos? Estornudar con los ojos abiertos es teóricamente imposible, porque cerrarlos es producto de una respuesta de protección del cerebro para cuidar y preservar los ojos. Es un acto reflejo. El aire que sale de nuestros pulmones y llega hasta la nariz cuando se produce un estornudo, viaja a gran velocidad y está lleno de microorganismos. Si ese aire es capaz de por los globos oculares, probablemente dejaría secuelas con el pasar de los años. ¿Cuántas hormigas hay en el planeta? Las hormigas son uno de los seres más antiguos del planeta y se calcula que aparecieron hace 160 millones de años. Con éxito, han dominado una gran variedad de ecosistemas, convirtiéndose en uno de los animales dominantes del planeta y alcanzando más de 16.000 especies diferentes distribuidas en una población estimada de 10.000 billones. ¿Qué hubiera pasado si no existieran las enfermedades? Si nunca hubiesen existido las enfermedades, es muy probable que el mundo actual y civilización que conocemos hoy jamás se hubiera dado. Por un lado, sería increíble no padecer esas enfermedades que matan a millones año tras año. Todas las personas serían física y mentalmente útiles para la sociedad por mucho, pero por mucho más tiempo. Lo que afecta el otro lado, la humanidad enfrentaría un enorme problema de sobrepoblación desde siglos tempranos. Muchas guerras se habrían dado para obtener el control sobre los recursos vitales como el agua potable y la comida. Y si por suerte una civilización llegase a dominar el mundo, eventualmente se quedarían sin recursos si no controla la tasa de nacimientos y su tecnología no avanza lo suficientemente rápido. Además, tampoco existirían los microbios que, si bien nos enferman, también cumplen roles extremadamente importantes, regulando el ecosistema del planeta en casi cualquier aspecto y hasta dentro de nuestros cuerpos son realmente relevantes. ¿Por qué cuando queremos contar lo que soñamos se nos olvida? Todavía no se ha descifrado la verdadera función de los sueños, pero es seguro que tiene mucho que ver con la memoria. Nos ayuda a consolidar los recuerdos del día o a desechar aquellos detalles no deseados para evitar sobrecargarnos. Por lo que recordar lo que soñamos puede ir en contra del sistema de defensa de nuestro cerebro. Aunque la razón principal de no recordar los sueños podría decirse que tiene que ver con el desorden y la ilógica que reinan en ellos. No están conectados con la mayoría de nuestros recuerdos de cuando estamos despiertos, que sí tienen un orden, un sentido y están interrelacionados. ¿Cuál fue la primer Barbie en la Tierra? Te sorprenderá saber que la primera Barbie del planeta no fue Barbie. La mundialmente famosa muñeca de plástico de Mattel Inc. que fue lanzada en marzo de 1959. La primera Barbie fue Bleed Lily Doll o Lily, la cual fue una muñeca de origen alemán inspirada en el personaje de una caricatura de Reihard Beltian. Fue producida desde 1955 hasta 1964 cuando Mattel adquirió los derechos de la caricatura y se detuvo la comercialización de dicha muñeca. ¿Por qué los monjes de la Edad Media no tenían pelo en la parte superior de sus cabezas o por lo menos se les representa así en los cuadros? Se conoce como Tonsura y tiene su origen en la Alta Edad Media después de la caída del Imperio Romano de Occidente. El cabello largo era símbolo de libertad y autoridad, motivo por el cual los prisioneros y esclavos se les rapaba el cabello completamente. Los monjes practicaban la tonsura para demostrar su sumisión ante la autoridad de la iglesia. ¿Cuántos satélites artificiales orbitan la Tierra? Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, habían 4.921 satélites orbitando, de los cuales cerca de 2.600 ya no funcionan. ¿Por qué los chinos y los japoneses son tan parecidos? Sí, parecen casi idénticos todos, pero no es así realmente, es por la falta de conocimiento sobre los asiáticos y el poco contacto con su gente. Si se detienen a analizar el físico de orientales de diferentes países, notarán que no se parecen, de la misma manera que ocurre con los países de América Latina. ¿De dónde provino que para dormir tenías que contar ovejas? A todos nos han enseñado que contando ovejas podemos dormir, pero poco sabemos el verdadero origen de esta tradición. Y lo cierto es que no se sabe el origen exacto. La primera referencia de la que hay constancia data de principios del siglo XII. En aquella época alguien lo inventó a manera de cuento para que quien lo escuchase conciliara el sueño. ¿Cuál fue el primer videojuego de terror de la historia? Haunted House se considera como uno de los primeros ejemplos más tempranos de juegos de survival horror. ¿Qué significa la palabra humano? Humano, la palabra que nos define universalmente, proviene del latín humanus, compuesta por dos palabras, humus, que significa tierra, y anus, que significa procedencia de algo. Hace referencia a la creencia de que el primer humano fue hecho de arcilla. ¿Cuál fue la primer calle pavimentada y en qué año? Existe constancia de que la civilización Egea pavimentaba sus calles con piedras desde 1600 y 1000 a.C. Del Imperio Romano hay muchas más evidencias de su pavimentado, para así poder trasladar sus grandes maquinarias de guerra. Y en la época moderna, la primer calle pavimentada con cemento data de 1909, entre la quinta y sexta milla de la avenida Woodward en Detroit. ¿Existirá una persona que hable más de 50 y hasta 100 idiomas? No hay registro en la actualidad de alguien que tenga semejante capacidad. Los políglotas más dotados no llegan a los 50. Loanis Ikonomu, un traductor de la Comisión Europea, habla 32 idiomas vivos. Por otro lado, el cuarto gobernador de Hong Kong, John Boring, llegó a conocer 200 lenguas y habló una 100. Bien, ¿cuánto mediría el universo en centímetros? El universo es demasiado grande. El universo observable está conformado por aproximadamente 93 mil millones de años luz de diámetro, lo que significa que ignoramos cuánto hay fuera de nuestro campo visual. Y tampoco podemos olvidar que el universo se mantiene en constante expansión. Un solo año luz equivale a 9.5 billones de kilómetros. Lamentablemente, no podemos mostrarte esa cantidad porque no cabe en la pantalla. Para resumir, es imposible medir el universo porque no tenemos la capacidad de saber cuál es su tamaño real y por qué se expande. Intentar hacer eso en centímetros sería una tarea completamente eterna. ¿Cuál es la más larga racha de victorias en un juego de fútbol o la más larga en pérdidas? El club deportivo Lealtad de la Tercera División Española tiene el récord de la mayor racha de victorias y juegos ganados jamás registrada. La racha de juegos perdidos más larga la tiene el extinto equipo Cerno Moretz-Burgas de Bulgaria. No había ganado en 43 encuentros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!